DJ Huachi Turro Este es el pasito que le gustan los turros Baila pegadito a la pared Ta la tabacoa si la cae yo te subo Pero pegadito a la pared Este es el pasito que le gustan los turros Baila pegadito a la pared Ta la tabacoa si le cae yo te subo Pero pegadito a la pared Toma, toma Toma, toma Es el gas Se le dice en la guachiturra Llega a su casa cuando sale el sol Está re linda y tiene alta burra Tirando paso de la mejor Se le dice en la guachiturra Se le dice en la guachiturra El que no sepa no es un gato El que no sepa no es un gato El que no sepa, el que no sepa El que no sepa no es un gato Guachiturra Ese es el tacito que le gustan los turros Baila pegadito a la pared Dale a tabaco si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Ese es el tacito que le gustan los turros Baila pegadito a la pared Dale a tabaco si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Guachiturra Rakataka toma toma, baile la birin Rakataka toma toma, baile la birin Talento a bombea, 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 bombea Este es el casito que le gusta a los burros, baila pegadito a la pared Baila hasta abajo sin caer yo te subo, pero pegadito a la pared Este es el casito que le gusta a los burros, baila pegadito a la pared Ya la tabaco, si te caes yo te subo, pero pega ahí pa' la pared Con cuidado, 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 que no te enganche sorriendo Tu novio entró corriendo, y en el baile dice que lo está re guapiando Con cuidado, 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 que no te enganche sorriendo Tu novio entró corriendo, y en el baile dice que lo está re guapiando El que no hace palma es un gato Este es el pasito que le gustan los turros, baila pegadito a la pared La la tabaco, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared Este es el pasito que le gustan los turros, baila pegadito a la pared La la tabaco, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared Gracias por ver el video Gracias.